¡Suscríbete al canal! Me voy a gastar oro en mejorar cosas No sé Full random, ¿sabes? Total, me sobra ahora mismo el dinero Es una locura Por cierto, ya vi cómo se utiliza el portal Me volví loco, bueno, me lo habéis dicho vosotros El portal me puede llevar a cualquier Parte del mapa, no solo entre portales Yo tenía en mi cabeza, ¿vale? La idea en mi cabeza era que me llevara de un portal a otro Y no es así Dios santo Te lleva de un portal O sea, te lleva a donde te dé la gana, básicamente Vale, leprosos Tenemos aquí Eh, ¿no hay leprosillos aquí? Voy a contar dinero por aquí Eh... Quiero gente, quiero gente, quiero gente Más arqueros, quiero más soldados Más caballeros no puedo tener, ¿no? Por cierto, me habéis dicho que le dé dinero a los soldados Los soldados no es que me roben Me lo habéis explicado No es que me roben Sino que utilizan el dinero que les das Para subirse a la vida Porque tienen como tres hits Y por cada moneda que tengan O por cada moneda que tú le des Algo así Se curan, ¿no? O bueno, reparan su armadura, etcétera Llamadlo como queráis Escúchame, voy a utilizar el portal ¿Por qué no utilizo el portal? Si, bobo Después de cada luna de sangre Después de cada luna de sangre Hay día tranquilo Tened eso en cuenta, ¿vale? No puedo construir más escudos Solo puedes tener dos y dos No tengo más catapultas A veces la música es re turbia, ¿eh? Como un poco antes de seguir moviéndonos Bebé Voy a buscar más leprosos, ¿eh? Luna de sangre Escúchame, ¿van a venir lunas de sangre Cada día o cómo va esto? Vale Vale, ya no puedo darle más A los... A los caballeros, ¿eh? Es por el otro lado, ¿eh? El ataque Voy a darle a los... Mira, leprosos Eh A los bufos ¿Será que ya hay más portales o algo? Vale Sí que hay más portales, sí El de los constructores es a la izquierda Pues tendré que ampliarme más por este lado, ¿eh? Voy a ampliarme hasta el siguiente campamento A construir Tengo bastantes arqueros Pero siento que son pocos, ¿eh? Voy a levantar esta muralla entera Ahí vienen mis coleguitas Esto también lo vamos a levantar entero Y tenemos el portal al lado Maravilloso Eh, ¿dónde vas? No, no, no Esa no es Es esto Casi ordeno ataque, ¿sabes? Vale Aunque sea el primer nivel de piedra Creo que el último nivel de piedra No me va a dar, ¿verdad? Ah, y me habéis dicho que no utilice catapultas Porque las rocas de las catapultas Las utiliza, eh Los gigantes Pero ya como quito la catapulta ¿Sabes? Ya como quito la catapulta Me habéis dicho que las rocas las utiliza el gigantón Los gigantones Espérate, vamos a recolectar Bueno, da igual ¡Oh, my! ¿Y esto? ¡Hostia! Nos han reventado todo el flanco derecho, tío Nos han reventado todo el flanco ¡Oh, Dios! Yo todo tan tranquilo por la izquierda Nos han reventado el flanco izquierdo, tío ¡Ah, tío! ¡Qué triste! Vale, me acabo de sentir muy triste ahora mismo, ¿eh? Me han reventado todo el lado derecho ¡Ay, qué putada, tío! Granjeros, arqueros, caballeros Me los han reventado todos Me acabo de sentir muy triste, gente ¿Tenéis algo? No ¿Y ahora cómo yo me salvo de esta? Voy a tener que romper el portal de la derecha, ¿eh? Pero claro Vale Pues nada, a reclutar A ver, tontín Nos han reventado todas las murallas de la derecha, ¿eh? Y no nos hemos dado ni cuenta, tío ¡Hostia, tío! Mira todos los leprosos que hay por aquí Míralos Míralos cómo se van Me acabo de sentir muy triste ahora mismo, ¿eh? Granjeros de todo, tío La puta luna de sangre Yo tan tranquilo por la izquierda Dije, bueno, es por la derecha No pasa nada Se defiende Ya A ver, tengo un buen número de arqueros Pero me faltan más Esto me va a dar una moneda Básicamente porque está el ayuntamiento a nivel... A tope Está llegando gente Pero no tienen oficio, ¿eh? Vale, a ver si los granjeros tienen algo de dinero Tengo que volver a reclutar, ¿eh? Y levantar las murallas otra vez Aquí no hay dinero Aquí no hay dinero Si ya cosechase nada Claro Ya cosechase nada ¿Qué dinero va a haber? ¿Qué dinero va a haber? ¡Buah! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! Bueno, vamos a buscar a todos los leprosos que están por aquí ¿Puedes desplazarte más rápido, por favor? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Ha llegado un punto en el que no puedes moverte más ¿No? Con el portal, quiero decir Es que no puedo Joder, tío Pues nada, pata Va de cagada, tío Vale, dinerito Tendré que ir a buscarlos bien caminando Con lo bien que me sentía, ¿eh? Súper seguro con la run Yo decía ¡Qué guay va esto! Es una luna normal Pero aún así Si me atacan por la derecha Voy a perder otra vez A todos los granjeros que tengo ¡Mierda, tío! A ver, ¿Legolas? ¿Dinero? No tiene ¡Eh! ¿Qué hago? Suelta, suelta, suelta Vale, pues venga A trabajar Cuidado Vale, entonces habré perdido Seguro A todos los granjeros que viven por aquí Sí, mira esto Claro Hay que reparar esto, tío Que liada Pues hay que reparar la derecha Y estamos ya bastante Estamos en el día 30 y pico Hay que reparar esta muralla 30 y ¿Qué? Día 30 Estamos en el día 30 Hay que reparar esta muralla Para poder utilizar el La granja Y el portal, claro No tengo dinero para ti, crack ¿No hay leprosos ahí? No Bueno, había estos dos A ver si puedo sacar algo de dinero ¿No se alarman cuando aparezco así de la nada? Yo me cagaría vivo, ¿sabes? ¿Vale? Hay que levantar la muralla exterior De la derecha Pero al máximo Y contemplar ya un ataque por un lado Farmearnos un lado entero ¿Han levantado? ¿Han levantado esta? La que hay que levantar Es esta, tío Aquí Tengo cuatro arqueros No, cinco arqueros Y un caballero Aquí vienen más ¡Ah! Tengo bastantes Tengo bastantes, ¿eh? Ah, que no hay que levantarla ¿Entera? Está levantada Vale Hay que contemplar Destruir uno de los lados Para sentirnos más tranquilos, ¿eh? Y defender ya a tope Por un solo lado Bueno, creo que funciona así, ¿verdad? Si destruyes un lado entero Ya por ese lado no salen Me gustaría creer que es así Que no sea luna de sangre Por Dios Esto está a los cojones De la luna de sangre Vale, aquí me faltan granjeros Vamos a poner un par de granjeritos ¿Vale? Vale Vale, para recuperar un poco la economía Y aquí Vale Y creo que un par de constructores Tampoco irían mal, ¿eh? Vale Ahora lo que quiero es reclutar más Que no sea luna de sangre Por Dios Puede ser Que por las piedras Que había en el suelo Me hayan derribado Todo lo de la derecha ¿Eh? Puede ser eso Porque tenía el bufo De los arqueros O sea, me cuesta creer Que me hayan reventado ese lado Pero bueno A saber cuántos gigantes Habrán venido Igual cogieron las rocas Y lo reventaron todo ¿Sabes? Cosa que no sé Vale, estamos bien, ¿sabes? Ahí está Vale, pues lo que vamos a hacer es Antes de expandirnos más por aquí ¿Hay más leprosos por aquí? Vale Nice Un par de leprosos Y... Nos vamos Por la derecha Lo que nos hemos bloqueado Día 30 Hemos sobrevivido ya 30 días, ¿eh? Tengo que empezar a plantearme Destruir un lado Cuando reclute Un par de arqueros Yo creo que 4 o 5 arqueros más Arqueros 4 o 5... ¡Joder! ¿Pero por qué no me dejas? No me mola mucho esto, ¿eh? Se pone nervioso el juego Y te echa De la selección del portal Bueno, es lo que hay Pues nada Me toca caminar O sea, si estás mucho rato Como eligiendo el destino Te echa Un poco raro Pero bueno Funciona así ¿Qué queremos hacer? Vale Me voy a mapear un par de leprosos Por la derecha A ver si me da tiempo ¿Puedo coger y tirarme Hacia la derecha del todo Con el portal? Voy a probar, ¿eh? Qué suerte que tengo El caballo negro, tío Tengo todos los arcos Tengo dos... Dos herramientas Que están viniendo Dos por ahí Cuatro de estas Y una guadaña Vale, ya tenemos Granjeritos Estupendo Se me va a ser de noche, tío Es que en lo que recorres Todo se te hace de noche A ver si puedo ir Por la derecha A ver si les da tiempo Llegar Antes de que se active Esto Y auguro No, auguro Un desenlace terrible Nah, eso no va a llegar Ni de coña ¿Sabes? Esto sí Pero los de allí Ni de coña Voy a protegerles Los leprosos de la derecha Están caos Esos están caput Vale Ya, no vienen más Vale, es que Lo que quiero es reclutarlos Me da igual Dino que me cueste ¿Sabes? Espérate que me la alianzas ¿Sabes? Ni de coña Vale Ah, me quedé sin dinero Me quedé sin dinero Para el leprosito que estaba ahí Venga, reparar ¡Ey! Gracias Vale, pues tengo por un leproso Por favor, que no me hayan roto El lado izquierdo Por favor, que no me hayan roto el lado izquierdo Me teleporto aquí porque no sé cuánto dura Lo del teleport, ¿sabes? Igual me lo quita y ala, la patita Dinero 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 Vale Dime que no me han roto por aquí No tiene pinta, no tiene pinta No veo leprosos Hay un montón de rocas, tío Es que te juro Después de lo que me dijisteis de las rocas Ya estoy nervioso con las rocas Vale, a ver si hay más leprosos por aquí Vale Vale, pues en cuanto lleguen estos a base Y se convierten en arqueros Ataco por la derecha Se viene ataque Vamos a tirar ese puto portal de una vez Vamos a tirar el lado derecho ya Este no Pero el derecho sí Ay, podía haber utilizado el portal Coño, estoy retrasado No pasa nada Come bebé Ay, Dios Qué agobio, tíos Vamos a tirar ya a la derecha Vamos a reventarla Se viene, eh En cuanto lleguen esos bobos Los de la derecha Supongo que ya habrán llegado Grande, Legolas ¿Qué haces por aquí tú solo? Vale, constructores han cogido esto Arqueros queda uno ahí Mierda Creo que el sonido ese Es de mierda de sangre, eh Cuando suena eso No sé Puede que sí Puede que no Bueno, ya es de día, ¿no? Creo que no ha pasado nada Vale, más gente Mierda, luna de sangre Bobo Pero los caballeros se tiran, tío Es que los caballeros No lo entiendo, tío Los caballeros ¿Huyen? Hostia Que los gigantes Siguen atacando de día Vale, estoy fuera Estamos fuera Estamos fuera, eh Nah, tío Tendría que haber rato Soportar ese rato Nah, gente Estamos fuera A ver si puedo salvar A los caballeros Hasta que venga aquí Protección Vale Dios, es que no paran De cagar bichos Lo que meten los caballeros Tú Me han matado A los caballeros, ¿no? Hostia Vaya F Chavales Me rompen toda la Bueno, es que ellos buscan La corona, ¿no? He tardado demasiado En romper los portales Demasiado Me lo rompen Todo, tío Refuerzos Socorro Yo como pasto Aquí no ha pasado nada Si no lo veo No está ocurriendo Ah, socorro Si no lo veo No está ocurriendo, eh Me ha ampliado demasiado Vale, ya sabemos Qué hacer en la siguiente ronda Dios, cuántos bichos hay Loco Aceptamos la muerte Bueno, ha sido mi mejor run, eh He tenido una run increíble Lo que mis soldados ¿Dónde están, tío? Pensé que vendrían aquí a... Aquí tengo una legión de bichos Míralos Aquí tengo una legión de arqueros Tremenda O sea, mi flanco izquierdo Es la hostia Pero el derecho Está rip ¿Por dónde están los enemigos? ¡Dios! Acabo de ignorarla Ah, vale, es que coge Ah, a los arqueros de las atalayas No les hacen nada No pueden con ellos Los arqueros de las atalayas Los tumban los... ¿Y estas guadañas? Ah, los han matado los arqueros A los de las atalayas Los tumban los voladores Mira, hagamos una cosa Si sobrevivimos a esto Dios, has visto el puñetazo Que le he metido Hostia, los gigantes Los matan directamente Nada, estoy muerto Aceptemos la derrota, gente Aceptemos la derrota, ¿vale? Ah, que no me han matado Están recogiendo sus armas Y sus cosas No me han llegado a matar, ¿eh? ¿Puedo ordenar ataque? No puedo ordenar ataque Eso es que me hace falta Algún caballero, ¿no? Con los caballeros... Espérate un momento Espérate un momento, gente Un momento, un momento, un momento Se me lo han destruido todo Me han arrasado la base Por favor, que alguien venga A recoger esto Tengo aldeanos que están viniendo ¿Hay aldeanos viniendo? A ver si por aquí hay alguno Nah, estos de por aquí se habrán pirado No queda nadie ya Mira, hay un arquero aquí Pocho Pobrecito Voy a intentar destruir el portal de la izquierda Pero da igual O sea, yo creo que esta run Está más perdida ya Bueno, creo, ¿no? Esto está más perdido Ya que... Había un leproso ahí Pero bueno Vale, vienen 12 Ahí, perfecto Venid Vamos a intentar recuperar nuestro reino Puta luna de sangre, tío Es que he tardado demasiado En destruir los portales Demasiado, tío Es que me he centrado más En expandirme y ganar dinero O sea, en crear economía Con granjas y demás Que en hacer lo que tenía que hacer Que era destruir los puñeteros portales Como se ha complicado el juego, eh Que pasada Como se complica Tengo todos mis constructores aquí sin hacer nada Mira todos mis arqueros A trabajar, leprosos De mierda ¡Coño! Vale, ya entiendo Por qué no estaban haciendo nada Ahora ya entiendo Nah, con estos arqueros pochos no hago nada, eh Mira al fantasma Mira al fantasma Da miedo el fantasma, eh No hace nada el fantasma Se queda ahí mirando Vale No he ordenado el ataque todavía Tienen que llegar los caballeros Ahí vienen Y vienen un montón de arqueros, eh La liamos, chavales La liamos, eh No vayáis muy lejos Vale Vamos al puto ataque Vamos a la guerra, coño Vámonos Hay que recuperar el reino, eh ¿Pero queréis coger las monedas? Que sois tontos, eh Hay que recuperar el reino Bueno, mis tropas Ahí vienen Si lo rompemos Si lo rompemos Y nos podemos defender Bueno, no creo que pueda ocurrir eso ¿Tan poquitos arqueros tengo? Buah, son súper pocos arqueros, eh Qué hijos de puta Me la pueden matar más lejos ¿Por qué huyen? ¿Por qué huís? ¿Pero por qué huís? ¿Qué os pasa? ¿A dónde vais? Ah, me quedo sin caballeros No hay liderazgo, ¿no? Nah, chicos Bastante F, eh Voy a dejarme matar No puedo Aquí estoy Con el pechito descubierto No puedo hacer más Lo he intentado Adiós, reino Treinta y pico días He aguantado, eh ¡Ay, tío! He aguantado muchísimo No hay corona No hay rey Treinta y cinco días, eh Hay que volverlo a intentar Bueno Espero que os haya gustado el episodio En el próximo Nos vamos a centrar más En... Bueno, con todos los consejos Que me habéis dado Todos los errores que he cometido Los vamos a corregir No voy a centrarme No voy a centrarme tanto En expandirme Sino en crear Ejército ¿Vale? Que creo que es lo más importante Los... Fácilmente Veinte primeros días Crear Recrutar, 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 recrutar Recrutar, recrutar, recrutar ¿Vale? Ejército, ejército, ejército Lo primero que hay que hacer Yo creo que es buscar el caballo negro Y una vez consigas el caballo negro Ya... Ya a partir de ahí ejército ¿Vale? Crear ejército Crear ejército Y expandirte muy poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Las distancias son enormes Puedes tardar fácilmente Un día entero En ir de una punta a otra Que es lo que me pasa a mí Y yo aquí tan a gusto, ¿no? Sin... Los bichos no me hacen nada Suban tres cojones Pues eso Que... Dando consejitos Para la próxima run Que espero Quiero que sea la última Y pasarnos este juegazo Nos vemos, chicos Chaito Recordad darle un like Que esas cosas ayudan Chao Chaito